Atención República Dominicana, vamos a hablar, para ponerlo de una vez, en exclusiva un señor de la ciudad de San Francisco de Maconís, asegura, yo pensaba que era relajando, pero cuando fue un periodista, me dice no, fue un periodista serio que fue y lo entrevistó, y yo bueno, déjeme eso ahí para el programa, asegura que vio un ovni pasar, una nave extraterrestre, un platillo volador, miren que fue algo así, vamos a ver la entrevista del señor, por favor, escuchemos. Atención República Dominicana, vamos a ver la entrevista del señor, por favor, escuchemos. Ya terminó. Entonces el señor dice, vamos a repetirlo, ¿qué te dicen de eso? Lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo. Con una lavadora, entonces yo estaba donde la hermana, donde la otra hermana, cuando yo me interesa una foto, me ha dicho, hay una foto ahí que le tiraron a un ovni, y yo le dije, no me dijo, tengo que ver eso, porque yo le he caído atrás a eso y quizás no me, quizás he visto luces, pero no me ha tocado como ahora. Entonces hay una sobrina, que se estaba tirando por otro lado más bien, y logró captar el sábado de la mañana, ese aparato, se lo vio volando, y ve a los pequeños, amplió la cámara, ahí amplía la cámara, ella se tomó con eso, pero nunca había visto, y entonces salió corriendo, y enseñó a la abuela, y ahí fue que vino la sorpresa, debería haber, que nunca había visto. ¿En qué comunidad fue eso? Eso fue en los rígeles. ¿Los rígeles de abajo? ¿Los rígeles de donde está la iglesia? ¿Los rígeles de donde está la iglesia? ¿Y el campo? ¿En qué hora fue? No es bromeando, no es planeado, ni planificado, es verdad. Estoy diciendo, no estoy relajando, mire, mire, eso es así. No, no, no. El señor dice, y asegura que vio un ovni, o sea, un platillo volador, para que se entienda claro. Y parece ser, parece que no es, o no sé, un familiar que solo lo grabó, tiene la foto, y se ve el platillo. Bueno, yo lo estoy viendo, no sé si es un dron, ¿hay dron así? Bueno. Pues está viendo, y tira una foto, puede ser posible, ¿eh? Existen formas extraterrestres. Señores, el hombre dice que sí, que lo vio. Oye, si son esos tan atrasados, esos platillos voladores. O no hay, porque eso era cuando uno veía muñequitos antes. No son modernos, eso. No son modernos, Star Wars. Lo que pasó fue que él veía mucho, ¿cómo se llama los muñequitos? Que eran los pica piedras, eran los mismos que hicieron los pica piedras. Los supersónicos. Ellos los supersónicos se parecían un poco. O sea, parece, ¿usted se acuerda de los gorros del hombre antes? Sí. Vamos a la pausa y cuando retornemos. Tenemos a Yozab y García, pero en la voz, aquí, ¿dónde está Yozab? Yozab viene ahora. Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!